Bueno mi gente, que onda ya saben, aquí los saluda su compa Edgar López, andamos en un nuevo video y el día de hoy les traigo lo que nos ha mandado el famosísimo Redline Club, este grandioso club de Hot Wheels así que, pa' que se los platico si lo pueden ver mi gente, simplemente les quiero pedir que se suscriban, que compartan que comenten y sobre todo que dejen su poderoso like, díganme cuáles carros en este año les hacen falta para completar todos los de Redline Club, cuáles hubiera gustado obtener en su colección o simplemente díganme, es que casting tan feos, pero comenten porque ya saben que siempre los andamos leyendo vamos a ver el videito mi gente, cierro pues comencemos mi gente, con las piezas que han ido llegando, observen 82 Lamborghini con Touch LP500S este como saben, ya hay otros dos Lamborghinis que han salido antes también los tenemos en la colección y aquí pueden apreciar, así se ve por la parte de atrás Metal Metal, Real Rider el logotipo o el sign del Lamborghini también por este lado por la parte de enfrente aquí pueden apreciarlo 82 Lamborghini con Touch LP500S pues así es como luce la caja ahora vamos a ver como luce este grandioso automóvil y voilà aquí lo podemos apreciar de igual manera los datos del carro el modelo exclusivo de Redline Club y pues vamos a ver con cuidado porque recordemos que estos carros son sumamente delicados de las puertas y observen la pintura miren el brillo la verdad hace que este carro luzca demasiado los detalles ahí en los asientos de igual manera los pueden apreciar ahí está la palanca el volante son detalles que uno como coleccionista obviamente siempre va a agradecer y apreciar y lo pueden apreciar los asientos los cinturones ahí de seguridad pues sobresalen las puertas de igual manera siempre esas alas de gaviota es un Lamborghini que como saben mi esposa es la que los colecciona y pues obviamente al saber que ya iba a salir pues tuvimos que aplicarnos para que llegara a la colección así que ese es uno de los que ha llegado otros de los que ha llegado que también creo que no ha levantado muchas expectativas no sé si ustedes ahorita ahí me van contando déjenme abrir la caja y obsérvenlo es este del 2022 Holiday Car 41 Willis Gasser es un casting que a mucha raza no le llama la atención a otros cuantos si les gusta y pues nosotros pues decidimos traerlo fíjense se está poniendo rebelde el vato no se quiere salir una, dos, tres no quiere que tal pero si va a salir como de que no observen la caja ahí una caja muy navideña metal, metal Real Rider de igual manera y así luce la caja donde viene este hermoso casting que sin haberlo abierto les digo hermoso porque lo he visto en fotografías y siento que vale mucho la pena el tenerlo en la colección y aquí lo pueden apreciar de igual manera el modelo del carro Red Line Club y vamos a ver con cuidadito dijo Monchito aquí lo abrimos este no viene atornillado aquí lo pueden apreciar lo cual se agradece porque así lo puedes disfrutar más y aquí lo pueden ir viendo observenlo es un casting que la verdad vale mucho la pena observen ahí el pinito de navidad y se alcanza a reflejar el pinito de aquí de la casa también así que ahí está llantitas de goma la verdad se disfruta muchísimo más un casting al tenerlo así siempre se va a agradecer está hermosísimo la verdad aquí lo pueden apreciar la verdad sin palabras siempre un casting se aprecia más cuando uno lo tiene en la mano se disfruta muchísimo más y eso es lo que uno siempre debe de aprovechar y aquí lo pueden apreciar ahí las pipas observen ahí los colores cuando ya está caliente la verdad lucen espectaculares y se logra apreciar por ambas partes observenlo la verdad es una emoción que todos los que hemos tenido un carro en otras manos y que los destapamos y más de este nivel de Redline Club pues lo van a agradecer o lo agradecemos como coleccionistas la verdad el poder apreciar esos detalles que son mínimos pero pues que la verdad se agradecen siempre otro carro que llegó a la colección déjenme abrirlo y es este otro este otro que aquí lo van a ir apreciando 32 Ford otro casting que también veo que a mucha gente no le llama la atención a muchos otros sí y pues nosotros queríamos que llegara la colección estamos tratando de tener todos los vehículos del año 2022 todos los que han salido pero este mes de diciembre todavía están por salir tres y a lo mejor cuando salga este video a lo mejor ya hasta salió alguno de ellos y aquí lo pueden apreciar 32 Ford Redline Club de igual manera las otras cajas salieron sin tanto problema y este viene de igual manera que el Willys observen este ya no le metieron tornillos como le comento se aprecia y se agradece más porque pues así podíamos disfrutar un poco más del casting los que la pensamos todavía para abrir los nuestros coches que pueden apreciar de igual manera las pipas los detalles en las pipas el motor expuesto como todos los 32 Ford las puertitas pues logran apreciar que se abren y así lo use por este lado por el lado de enfrente por los laterales se pueden apreciar los aces y lo malo es como pueden apreciar ahí se marcan los dedos así que si quieren que les rindan un poquito más sus vehículos pues simplemente usen guantes para que así no estén pasando por esto que estoy haciendo yo de dejarles manchados los laterales y pues las puertas la verdad cuesta trabajo abrirlas pero aunque sea vamos a demostrar con una observen ahí se logra apreciar se le abren las puertas ahí ya el detalle del volante palanca el piso ahí detalles de los como se llaman los que miden el aceite y todo ese show pues por aquí lo vamos a poner 32 4 otro casting que llegó a la colección otro carro que llegó a la colección y mucha raza va a decir no manches como es posible que apenas haya llegado a tu colección cuando ya tiene tiempo que salió pues si es un casting que apenas lo acabo de adquirir y es un casting que todavía lo pueden obtener en Redline Club y que la verdad pues yo no lo había ya lo tenía pero se lo mandé a un camarada así que yo decidí volverlo a ordenar para tenerlo en mi colección es un casting que no cuenta con numeración pero que la verdad vale mucho la pena el obtenerlo y aquí está observen este es el Batmobile de las TV series Redline Club pues como no lo teníamos lo tuvimos que ordenar el otro se lo mandamos a un camarada así que pues este lo compramos nosotros para nuestra colección y este casting también duró bastante a la venta la verdad pero pues de igual manera no lo teníamos no lo habíamos logrado obtener y estos casting me están llamando mucho la atención por el color esta Custom Flat Side toda en color rosa ese color que la verdad les queda espectacular pues de igual manera van a mucha razón va a decir que me tardé en que llegara pero recuerden que nunca es tarde cuando andamos buscando un carro tarde o temprano va a llegar a la colección y pues lo más chido es que lo obtenemos a precios de Redline Club así que paciencia virtud del coleccionista y aquí está estas en color rosa recordemos que hay muchos carros en color rosa en Redline Club así que contamos con algunos a lo mejor más adelante hacemos un video cuando ya tengamos una buena cantidad de carros de Redline Club pues armamos un video y lo subimos al canal y el último carro ya es el último que me ha llegado a la colección y este tiene la grandiosa novedad de que de que estaban mandando un carro Chase pero creo que lo más raro que te mande creo que es un carro como este que no sea Chase ya que mucha banda ha estado subiendo en grupos de Facebook en o con conocidos que tengo que les ha llegado el Chase ya no sé que es más raro si que te llegue el Chase o que te llegue este carro normal el Chase ya se anda cotizando en un aproximado de 80 dólares hasta 100 dólares ya lo he visto y pues este no pasa de los 40 dólares así que mucha gente ahí si quiere ir a eBay todavía lo pueden encontrar a precios accesibles casi al precio de lo que te cuesta en Redline Club aquí lo pueden apreciar y pues esa fue la novedad de este casting que salió con Chase y lo chido es de que así lo mandaban y te sorprendían que te llegaba un Chase o te llegaba este normal como les comento nos llegó el normal pero pues no dejan de estar chido ese Custom Camaro la verdad se agradece el que lleguen estas grandiosas piezas a la colección espero ya este video les haya llamado la atención les haya gustado cuál de este año les falta a ustedes para completar su colección de Redline Club o cuál les gustaría que hubiera llegado a su colección así que los voy a estar leyendo mi raza ya saben nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos vemos en un próximo video bye